Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano A la clarita del día, a la clarita del día Como los rámanos con el viento, el sol no sabe por la vida Ciencias de comentarios, un dolor en el día A la clarita del día, a la clarita del día Y mientras al medio día, entre el daño y mi amor Tu ropita con la mire Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano Un veintiún colorado Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano A la clarita del día, a la clarita del día Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano Bailando sobre y por un mes A la clarita del día, a la clarita del día A la clarita del día, a la clarita del día Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano Tu ropita con la mire, ella es Mariloni Serrano A la clarita del día, a la clarita del día